Hoy conversamos con Kelvin Alvarado. Kelvin es emprendedor y profesional en tecnología que hoy nos va a conversar sobre un proyecto en el que ha venido trabajando. Hola Kelvin, bienvenidos, ¿cómo estás? Gracias Miguel por tu invitación. Bueno, yo soy de un pueblo indígena, así crecí allá. Tuve la oportunidad de mudarme a los 18 años a la capital y estudiar tecnología. Eso me permitió poder ayudar a mi pueblo a ponerlo en tecnología, como mencionabas, el diccionario Kuna, otras aplicaciones que he estado desarrollando de realidad virtual y todo lo demás. Ahora pues mucho se habla de lo que es NFT, el metaverso, pues ahora digamos me tomé el tiempo de impulsar un nuevo proyecto donde quiero llevar mi cultura hacia metaverso, hacia NFT y poder dejarlo también ahí y que luego otras personas puedan impulsar. Yo solo soy un inicio de ese pelota de iniciar, pero otros van a ir sumando y esa es la idea. Kelvin, comenzaste a hacerte conocido en este mundo del emprendimiento y justamente las páginas de prensa.com cuando salió la aplicación del diccionario Kuna. Eso te abrió muchas puertas tanto en el país como en los medios de comunicación. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Fue muy linda, uno de los de varios objetivos dentro como disminuir la brecha de comunicación haciendo esta aplicación, pero uno de los más importantes era cómo podemos, basado en mi historia, otros jóvenes puedan interesar o entrar en el mundo de la tecnología. Y después de esto, en largo tiempo, he visto que hay más jóvenes entrando en el mundo de la tecnología. Digamos, ya tengo en mi círculo gente que conozco que trabaja en el mundo de tecnología y siempre ha sido como mi objetivo, como ver más jóvenes trabajando en el mundo de tecnología. Así que ha sido un grato de compartir mi historia de que otras personas puedan seguir en esa industria. Una de las primeras veces que la mayoría de nosotros comenzamos a escuchar de lo que era el metaverso fue a través de Mark Zuckerberg. Sí. Y justamente cuando él hablaba de lo que era el futuro de Facebook. No sé si nos puedes, para los que no conocemos tanto, explicarnos qué es el metaverso. Sí, claro. El metaverso siempre es un término que siempre ha existido, pero Facebook ha sido como el pilar en hacer el marketing muy bueno sobre eso y todo el mundo comenzó a hacer proyectos. Y yo creo que el metaverso, bueno, el metaverso es que tú puedes estar en un lugar digital. O sea, estamos aquí y que puedas tener ese otro lugar, pero a nivel virtual. Entonces, por ejemplo, yo hice una vez una aplicación de realidad virtual donde compartía pueblos indígenas en forma de museo, cómo viven, danza cuna. Y esa es la idea, que tú en cualquier lugar puedas poner una gafa, que es la tecnología usada por el momento, una gafa de realidad virtual y puedas estar en un lugar donde no estás realmente. Entonces, el metaverso hoy en día se está utilizando para muchas otras cosas como reuniones virtuales, que estás en una reunión y otras personas están en otros países, pero sientes que estás en el mismo lugar con la tecnología de realidad virtual. Entonces, básicamente es estar en un mundo virtual y es lo que ha creado que ahora las personas tienen la accesibilidad no tanto a ingresar al mundo virtual, sino que también crear sus mundos virtuales. Entonces, ahí va el tema del metaverso y así se ha estado trabajando hoy en día. Y justamente hablando del mundo virtual, uno de los elementos que han surgido últimamente son los NFT. Algunas personas han comenzado a ver estos términos en artículos periodísticos, en redes sociales, pero nos puedes explicar un poco qué es un NFT. Claro, el mundo virtual, así como el metaverso, tenemos todos también cosas como así una mesa, un cuadro, todo. Entonces, se nace lo que es algo que se llama NFT, que son activos digitales. Entonces, eso ha permitido que muchas personas cosas que tienen físicos puedan ya sea digitalizar o subirlas para poder venderlos o poder tenerlos a nivel de forma digital. Y entonces se crea lo que es NFT, que es algo único que tienes a nivel digital. Y cuando alguien adquiere ese producto, digamos, es el original digital, o sea, no el físico. Y entonces, cuando se pasa a otra persona, también puedes saber a quién se pasó. Entonces, digamos, tenemos el tracking gracias a la tecnología que se llama blockchain, que de hecho nace NFT basado cuando aparece lo que es blockchain y todo lo de Bitcoin. Uno de los términos que tú me utilizas...